Ven que te quiero solo para mí, ven que me entrego solo para ti 21 de marzo nos vemos en Vianizuanal con Inquienos Juguetones 30 de septiembre, 30 de septiembre, nos vemos en San Jerónimo de Guanipa Pinchelada la bruja Ahí está bailando Super Mario Por favor que ya no puedo hacer tus besos, está matando la ansiedad con la necesidad de tu cuerpo Malditas ranas Malditas ranas Ven que te quiero solo para ti Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mí Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mí Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mí Ven que me entrego solo para ti Aza para Erika A Nujo te seguimos De San Rafaelito seguimos A San Andrés llegamos Porquito Yati, Ravos Javi, Michelle Dragones el amor Dragones el amor Ojos rojos Zuleños 13 raza loca San Gregorio al Zumba Desde San Matías Aza para Pollo Para Cholula, Pacorro Chiquilín, Jons, Comache Papino, Chiquilín Chiquilín, Rubia, Dientes Zamora, Etachi, Rubia Ven, ven Ven amor, necesito tu calor Ven amor, solicito tu pepón Ven amor, necesito tu calor Ven amor, solicito tu pepón Ven dame un beso por favor Que ya no puedes seguir Sin tus besos Ven dame un beso por favor Que ya no puedes seguir Se llama B Está matando la ansiedad Tengo la necesidad de tu cuerpo Está matando la ansiedad Tengo la necesidad de tu cuerpo Aza para toda la banda Misteriosos Para Fer Y sus becas y los gemelos fantásticos Toda la banda Misteriosos Hasta la Unión Americana Ven que te quiero solo para mí Ven que te quiero solo para ti Aza para por El Pollo Bueno barrio Contas mas Lost限 el Lo Reyes del Imperio Súiti Te quiero solo para mí, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mí, ven que me entrego solo para ti Los brillantes de la cumbia La cumbia es la cumbia Sonidero Chicano TV Sonidero Chicano TV En amor necesito tu calor, en amor solicito tu perdón Ven dame un beso por favor que ya no puedo seguir sin tus besos Ven dame un beso por favor que ya no puedo seguir sin tus besos Me está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Me está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Ven, ven que te quiero solo para ti, ven que me entrego solo para ti Asa para Mini de Xochimijo Radicando Cholula Asa para la ruta Sierra Nevada hasta San Nicolás de los Ranchos Lo dice el famoso negro Siempre contigo cuando... Échale negro Para los monasteros Bodeca de la cumbia Bodeca de la cumbia grande Bodeca de la cumbia grande Ven amor necesito tu calor, en amor solicito tu perdón Ven dame un beso por favor que ya no puedo seguir sin tus besos Me está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Ven, ven que te quiero solo para ti, ven que me entrego solo para ti Ven, ven que te quiero solo para ti, ven que te quiero solo para ti El que me trajo solo para ti Se va Se va Ven Hasta para Solina Seca Para Omar Hernández Hasta acá en San Lucas Ven, dame un beso por favor Que ya no puedo seguir sin tus besos Ven, dame un beso por favor Que ya no puedo seguir sin tus besos Me está matando Rumberos de la ciclopista Me está matando la ansiedad Tengo la necesidad de tu cuerpo Alzame la Alzame la Esa palabra es de Cholula Welonsky TV Angie Organización tan amigos San Pablito del Monte Sonris Sonris El que me trajo solo para ti Ven que me trajo solo para ti Ven que me trajo solo para ti Alzame la 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 ¡Gracias por ver el video!